¡Peligro! 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 ¡Pu! 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 ¡Eso es muy pegriloso! ¡Muy pegriloso! Señoras y señores, se activan las sirenas, se activan las sirenas y muchos de ustedes me han estado preguntando a raíz de una noticia que anda circulando por todos lados, por aquí, por allá, por acuyá, en fin. Y tiene que ver con este banco en el cual muchos de ustedes tienen cuenta. ¿De cuál banco estamos hablando? Como decía en el título, estamos refiriéndonos al Wells Fargo que muchos piensan, se irá a la quiebra y entonces usted tiene que sacar su dinero de manera inmediata. ¿Qué defraudación? Denme mi dinero. Pues de eso estaremos hablando en esta ocasión. Acompáñenos, recuerden suscribirse a la temática de economía, la banca nacional y todo eso. Nosotros nos gusta ver acá, sobre todo porque la gente tiene su dinerito en las cuentas del banco, ¿verdad? Entonces estaremos hablando al respecto. Pero antes, vamos a contar una situación. Estaba una parejita de novios, ¿verdad? Ya tenían quizás como unos tres años de andar de novios. Y viene la novia y le dice al novio, amor, creo que nuestra relación tiene que pasar al siguiente nivel. A lo cual el novio, que estaba distraído, viendo su peliculilla por ahí, le dice, o viendo su partido de fútbol. Y le dice, pero ¿de qué me estás hablando, mujer? Le dice así y sigue viendo su partido. Le dice, ¿sabes qué? Le dice la novia, siento que ha llegado el momento en que me tengo que vestir de blanco. Imagínense ya imaginándose las campanadas ahí de la iglesia y todo. Y viene el novio y le dice, mi amor, ese no es ningún problema. Mañana mismo te inscribes en las clases de karate. Si se quiere la clase de karate, la señora y la novia ahí pensando que iba a ir vestida de blanco, hasta con suelo y toda la cosa. Y el otro le sale con que vaya a clases de karate. Si se quiere vestir de blanco. Así pasa, así pasa. Hasta en las mejores familias, como digo. Y bueno, y bueno, señoras y señores, habiendo dicho eso, ahora sí, vamos ya con la temática más seria de este video que tiene que ver con el Wells Fargo. Y es que fíjense ustedes, para los que no se dieron cuenta, porque esto sucedió a fines de la semana, o sea, hace unos días, a fines de la semana pasada, donde la Reserva Federal, junto con el Departamento del Tesoro, ambas instituciones tuvieron, o más bien, multaron a Wells Fargo con 97.8 millones de dólares por permitir que un banco extranjero realizara cientos de millones de dólares en transacciones que estaban siendo prohibidas por las leyes en los Estados Unidos. Transacciones que eran prohibidas y que eran sancionadas por el gobierno estadounidense en años recientes. Wells Fargo, entonces, ha sido acusado de permitir que un banco extranjero anónimo procese transacciones prohibidas por un valor de 532 millones de dólares en su plataforma financiera Extreme Bills entre los años de 2010 y 2015, dijo la Junta de la Reserva Federal en un anuncio. Yo no sé hasta dónde va a llegar este banco. Si es que no hay año que no estén metidos en un escándalo. Todo el tiempo es lo mismo. Yo hace mucho tiempo tuve cuenta en el Wells Fargo y yo la cerré, porque en tanto embrollo que han metido, que son demandados a cada rato, creo que si hay un banco que podría estar en los Guinness Records sería este, pero no por cosas positivas, sino porque siempre han metido en escándalos. Pero bueno. Entonces dicen, el banco expulsó al cliente extranjero de su plataforma en 2015 e informó sobre el problema a la Reserva Federal y al Tesoro, según un documento de los reguladores estadounidenses. Pero el Departamento del Tesoro dice que el banco, que llegó a un acuerdo con el gobierno federal, violó sanciones contra Irán, Siria y Sudán. La Reserva Federal multó al banco con 67.8 millones de dólares y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro impuso una multa de 30 millones de dólares, según el comunicado. Por eso es que la sumatoria de ambos dan 97.8 millones de dólares, casi 100 millones de dólares. Que yo les voy a ser sincero para los que están pensando en sacar su dinero del banco. Si usted tiene una mejor opción, adelante, hágalo. Pero no lo saque por el miedo a que usted piensa de que el banco, a que usted pueda perder su dinero o que no se lo van a respaldar. Porque el Wells Fargo es uno de los bancos respaldados por la FDIC que garantiza o protege su dinero hasta en una cantidad de 250 mil dólares. Así que ahí usted considérelo. Pero si en dado caso decide cambiar esa plata, sacarla del Wells Fargo y llevarla a otro banco, al final del video vamos a estar compartiendo unas cosas que usted debe tomar en cuenta antes de hacer eso. Así que no se vaya a salir. Así que recuerden, por cierto, también para aquellas personas que anden interesadas en instalar paneles solares en el condado de Los Ángeles o alrededores, les estamos ayudando con ese trámite para que usted se ahorre dinero mes a mes, mes a mes, a lo que usted le quede, ya no esté gastando tanto de luz y usted pueda ahorrarse plata. Eso sí, recuerde, debe ser propietario de vivienda en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles o alrededores. Así que bueno, en la descripción del video aparecerá el correo electrónico y el teléfono al cual usted puede llamar para que le demos la información completa. Bueno, pero siguiendo con esta temática del Wells Fargo, por ahí apareció Sonny Rodríguez, portavoz de Wells Fargo, y dijo que la compañía autoinformó voluntariamente y cooperó en todo momento con la Reserva Federal y el Tesoro para poder resolver este asunto. Así que bueno, son las cosas que están sucediendo ahí. Recordemos que no es el único escándalo de Wells Fargo porque en el año 2020 tuvieron que pagar 3 mil millones de dólares para resolver una demanda civil que había sido presentada por la Comisión de Bolsa y Valores del Departamento de Justicia por el escándalo de las cuentas falsas que habían creado o que habían clonado. Y la semana pasada, el exjefe de Wells Fargo se declaró culpable en un litigio en curso relacionado con las cuentas falsas. No sé, es que es una barbaridad todo esto. También a fines del año pasado, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor también ordenó que Wells Fargo pagará 2 mil millones de dólares en reembolsos y 1.700 millones de dólares en multas por varias violaciones de la ley financiera del consumidor, incluido el cobro a los clientes de tarifas y cargos por intereses evaluados ilegalmente en préstamos para automóviles e hipotecas. Como yo les he dicho, nosotros acá en este canal informamos sobre todo este tipo de cosas que a veces los bancos, las instituciones financieras incumplen con sus obligaciones que de alguna manera sobrecargan a sus clientes. En este caso, lo que vimos aquí es que los que tenían préstamos de vehículos, préstamos de casa y entonces ahora les van a tener que reembolsar a todas estas personas y en algunos casos hasta van a pagar por daños y perjuicios por haber cometido estas ilegalidades. Así que Wells Fargo, yo si usted no ha abierto cuenta y no tiene nada pensando en dónde abrir, no le recomendaría que lo haga en Wells Fargo, pero cada quien es libre de hacer lo que considere. Bueno, y como dije hace un momento, si usted tiene considerado porque ya tiene dinero en Wells Fargo o en cualquier banco y usted anda considerando sacar ese dinero y meterlo en otro lado, considere las siguientes cosas. Primero que nada, investigue cuáles son los mejores bancos, cuáles son aquellos que tienen una mejor reputación, que tienen una larga trayectoria, que estén protegidos por la FDIC, que le protejan su dinero. Son cositas que usted tiene que informarse. Investigue varios bancos y compare toda esta data. Eso usted tiene que tomarlo en cuenta. Más hoy que nunca. Además, dice, número dos, otra cosa que usted tiene que hacer antes de cambiarse de banco. Saque un listado de todos los pagos y depósitos automáticos que usted reciba en esa cuenta. Esto es muy importante. Por ejemplo, si usted hace, le hacen un coro, vamos a decir que ahí paga el bill de su vehículo, de su carro, la aseguranza del carro o paga el bill de la luz. Ahí de ahí le sustraen la cantidad mensualmente. Cualquier pago que usted tenga automático de su cuenta, haga un listado. Ya que haga usted el listado, porque después va a tener que poner una nueva cuenta en todos estos pagos que usted hace o si le hacen depósitos. Y así usted, con esas compañías que hace pagos, usted las cambia y le pone la nueva cuenta de donde van a salir esos pagos. ¿Verdad? Esa es una de las cosas. O si le hacen depósitos, usted avise a una institución. Si a usted le hacen un depósito o algún cliente tiene usted que le hace depósito a esa cuenta, avise, mire, me voy a cambiar de cuenta y dele la cuenta nueva para que le haga los depósitos en una nueva cuenta. Son cositas que usted tiene que considerar antes de cerrar una cuenta. También tiene, por lo tanto, usted que abrir una nueva bancaria, una nueva cuenta bancaria. Tras haber elegido un banco, ahora usted debe seleccionar qué tipo de cuenta necesita. Será de cheques, será de ahorros, será a nivel personal, a nivel de negocio. En fin, usted tiene que tomar, sacar todas esas, todas esas situaciones para ver cuál es la que tiene que abrir. Número cuatro, actualice sus pagos y depósitos automáticos, que es lo que yo ya les había dicho. Una vez que saque el listado, actualice y hágale saber a todos que está cambiando de cuenta. Número cinco, transfiera o retira los fondos de su antigua cuenta. Si tiene alguna platica ahí, sáquela o la vaya a cerrar y la vaya a dejar ahí, ¿verdad? Adentro. Sáquela o transfírala a otra cuenta bancaria. Y número seis, el último, no olvide cerrar la cuenta bancaria antigua. Aunque con esto yo debo de ser claro con ustedes. Al ustedes cerrar esa cuenta de banco, tiene usted que tomar en cuenta una serie de situaciones. Primero, espero que usted no ande buscando en ese momento, tal vez hacer algún préstamo para, ya sea para comprar casa o quiera sacar una línea personal de crédito o lo que sea. Si usted anda buscando una línea de crédito o algún crédito vaya a necesitar a usted en ese momento, no cierre su cuenta. No es un buen momento porque cuando usted cierra una cuenta de banco, su puntaje de crédito le disminuye. Así que le puede afectar a la hora de que usted obtenga un crédito en otro lado, que le vayan a poner una tasa de interés más alta. Así que tome todo eso en consideración. Así que ya aquí les estamos dando ideas para que ustedes estén bien preparados y sepan a qué atenerse. Así que ahí está. La información es esa. Espero que les haya gustado. Se me cuida mucho familia. Me despido de todos ustedes con fuerte abrazo, con doble chócala y nos estaremos viendo un próximo video. Chao, chao.